recientemente se descubrió una enorme cara gigante en la antártida una estructura artificial similar supuestamente artificial un rostro gigantesco fue encontrado por un usuario en google air el asunto es el siguiente amigos resulta y sucede que la semana pasada el usuario de instagram ufo escandinavia publicó unas imágenes en las que se observa una extraña anomalía que surge de la nieve de la antártida como podemos observar una estructura que parece tener boca nariz y al menos un ojo mientras que el otro parece haberse erosionado y miles de usuarios ya han visto esto desde que fue publicado el 20 de agosto y algunos han ofrecido sus explicaciones para la extraña formación que algunos piensan que es una enorme estructura construida por una antigua civilización de la antártida otros hasta relacionan este descubrimiento con el de varias pirámides en la antártida y hasta dijeron que también puede ser de orígenes extraterrestres también existe la teoría de que esto está relacionado con lo que comentaba el informador cory good ya que este hombre afirmaba que o afirma que una antigua civilización que habitaba toda esta área de la antártida cory good llama a estos seres pre adamitas una civilización que existió previo a los tiempos de harán con unos cráneos alargados y según good estos seres habitarían no sólo en esta área de la antártida sino que también en muchos otros continentes de la tierra y según él asegura que vienen de otros mundos ciertamente esta extraña anomalía tiene un cierto parecido con estos seres descritos por curry good pero esto también podría deberse a que esto es una pareidolia la pareidolia es un fenómeno y psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible la extraña y curiosa formación tiene un 920 metros de largo esto desde la punta del cráneo hasta la barbilla y por unos 640 metros de ancho las aberturas de sus ojos y boca 140 metros sería posible que tal vez esto sea una estructura gigantesca de un tiempo remoto es un continente muy grande con mucha nieve muchas cosas que pueden estar enterradas bajo la nieve tantos secretos pero también existe la posibilidad de que esto sea una pareidolia como dijimos pienso que lo único cierto es que el derritimiento del hielo antártico el poco conocimiento de sobre el continente blanco y los constantes cambios en su geografía alimentan el misterio que se insierne sobre el tipo de hallazgos que esta área puede aflorar pues en fin amigos ahí está puede ser tal vez es algo curioso ustedes que creen de esto de todas formas aquí les dejamos el enlace a esta área esta zona para que ustedes saquen sus propias conclusiones para que ustedes la vean y opinen que puede ser en la descripción del vídeo les dejamos el enlace a esta zona por ahora amigos recuerde que usted siempre tiene la mejor y la última palabra un saludo y gracias por ver el vídeo